El fuego es incontrolable en el Maule, Gualañén, Iribilo y Cauquenes concentran el trabajo de brigadistas de CONAF, bomberos, policías y los propios lugareños para evitar el avance de las llamas que por ejemplo consumieron 11 casas en San Javier. Linares aumenta los llamados a colaborar con agua, barras de cereales, bebidas isotónicas. Voy a contar del día lunes de esta semana en las bodegas municipales que va a servir de centro de acopio a través de nuestro encargado de emergencia comunal, Marcelo Arretamal. Estamos en Valentí de Telir número 740 recibiendo cualquier tipo de ayuda, básicamente concentrado en lo que es agua envasada, en lo que es barras de cereal para alimentar a los bomberos y en algunos alimentos no perecibles. Nosotros queremos colaborar además, algunos alcaldes de Chile vamos a ayudar a Cauquenes, no solamente este fin de semana trasladando toda esta ayuda que las comunas, que los linarenses nos han ayudado, sino que también vamos a aportar con una media agua. El llamado en este momento es a no hacer uso del fuego en zonas de camping en la precorrillera de Linares. Las reservas y parques están cerrados a uso público. Los recursos no están concentrados en esta zona en este minuto, solamente están concentrados en la zona poniente donde están los incendios en Nirivilo, en Cauquenes, Sausal, Chanco que anoche se activaron dos focos de incendio que también está complicado la propagación de incendio y por eso nosotros tenemos que estar vigilantes y el llamado a la gente de Linares. O sea, nosotros si tanto decimos que amamos, tanto que queremos en la cordillera, tenemos que estar atentos. Absoluta prohibición de hacer fogata, absoluta prohibición. Ante la falta de agua para las personas y equipos de emergencia, se envió un camión al Jive para combatir los incendios en la zona de Nirivilo. También estamos colaborando con Nirivilo, con el sector de la comuna de San Javier a través de hoy día en la mañana, a petición del consejero regional Rodrigo Hermosilla, pusimos a disposición un camión al Jive para que fuera en ayuda también de bomberos, coordinado previamente con el ONEMI y también con la Gobernación Provincial. Así es que como cabecera de provincia, yo siento que Linares tiene que estar a la altura de las circunstancias e ir en ayuda de las comunas que son mucho más pequeñas que las nuestras. También se coordinan acciones en la reconstrucción de viviendas para lograr este objetivo. Una vez se controle la emergencia, los municipios se preparan para aportar con mediaguas a las comunas más críticas.